Saludos amigos, venimos aquí a compartirles otro video. Venimos a compartirles otro lugarcito de aquí, de nuestra comunidad, el día de hoy. Y, pues como siempre les digo, este es su canal, Conociendo Pinoltepec. Y que se trata, pues justamente de eso, de conocer los lugares de nuestra comunidad. Venimos aquí con mi hijo a chequear, a chequear esta área de por aquí del Naranjal. Y quiero decirles que el plan que tenemos, el plan que tenemos y que, pues vamos a buscar lograrlo el día de hoy. Es documentarles una cueva que hace muchos años, unos 30 años quizás, nosotros frecuentábamos con mi hermano Misael. La verdad es que fueron pocas las veces que pasamos por ahí con mi hermano Misael. Pero yo recuerdo que, en aquellos años, veníamos a echar los perros. Teníamos un perro que se llamaba el Chiquillo, que era muy bueno para el toche. Y por esta zona de más o menos de por ahí, nosotros cruzábamos para echar los perros, totear el perro. Y ya después, recuerdo muy bien que en aquellos años, subíamos por esta zona y salíamos a estos árboles de mango que se ven allí. En aquellos años, obviamente, pues yo no tenía la, pues el, lo que tengo ahorita. En aquellos años, veníamos con mi hermano solamente a totear el perro y a echar los perros. Pero recuerdo que más de dos veces, pasamos por esa zona donde había una pequeña cueva. Entonces yo hablé con mi hermano Misael en la mañana y le pregunté de esa cueva. Y me dijo que sí. Y vamos a ir ahorita con mi hijo, que aquí viene, a ver si la podemos encontrar. Y le digo a ver si la podemos encontrar, porque la verdad es que, pues es la temporada de lluvias que se ha venido. Y está todo muy montoso. ¿Varón? Está todo muy montoso. Y le digo a mi hijo que, pues íbamos a caminar. Y le dije a mi hermano también que íbamos a ver si la encontrábamos. Y me dijo mi hermano, sí me acuerdo de esa cueva, dice. Pero está por el camino de los tejones. Y sí es cierto, hace muchos años que nosotros pasábamos por ahí. Es una zona, ahorita se las voy a enseñar, ahorita que estemos ahí abajo. Es una zona particular donde pasa por un voladero. Y en esos años, mi papá me decía que Tío Beto Landa acostumbraba a poner trampas de pata ahí. Y agarraba tejones y mapaches. Era una práctica que tenía, era un poco, una práctica un poco sanguinaria, porque los animales sufrían mucho. Pero él venía con su escopeta y una vez que estaban ahí, pues ahora sí, en la trampa, ya les disparaba. Pero me tocó verlo a Tío Beto salir de aquí algunas veces. Entonces amigos, aquí estamos en la zona del naranjal. El día la verdad es que está bastante cenizo, ya no sé si es por el polvo del Sahara o qué cosa sea, pero está bastante, bastante cenizo. Entonces nosotros vamos a bajar ahorita amigos. Les vamos a echar unas tomas ahorita ahí, pues de manera obligada ahí del salto. Le digo a mi hijo, es obligación vaya a echar unas tomas aquí a nuestros seguidores del salto. Porque tenemos dos videos que hicimos la semana antepasada, y lo hicimos abajo. Ahora le vamos a echar unas tomas de arriba, ahorita que pasemos por ahí. Y vamos a estar buscando la cueva. Mi plan es encontrarla, y si no la encontramos, bueno pues, tendré que decirles después en alguno de mis videos que utilice el último. Entonces amigos, vamos a avanzar por nosotros por aquí hacia el río, que es el plan que tenemos. Estar en la parte alta del salto, y por ahí caminar por el mero bordo para buscar la cueva. Que espero encontrarla ahí, chapeando por eso, traigo el machete bien afilado. Venimos aquí avanzando amigos, y les voy a enseñar en esta zona aquí, este lugarcito bastante bonito que está aquí. Aquí viene mi muchacho por allá, en la parte de muy al fondo hasta allá. Ahí va. Y yo quise enseñarles este lugar, y pensaba que si tuviese una, algún dispositivo, una cámara que pudiese documentar con mayor margen. Miren aquí, la verdad que bonito está. Y está bastante alto. Solamente que el teléfono no puede, pues, capturar como yo quisiera. Pero está bien bonito aquí esta zona. Es en la parte del salto. Casi casi del salto. Bien amigos, lo que yo les decía era, era, pues, era casi casi obligación. Echales unas tomas de aquí. Aquí está el salto. Hemos estado, les echamos dos videos la semana. Les echamos dos videos la semana pasada. En los que estábamos en la parte de, pues, de allá abajo. Y hablábamos de aquí, que tiene como unos 60 metros. Y la verdad es que sí, yo creo que sí. A lo mejor sean hasta más. La verdad es que está bastante, bastante alto. Y miren, hemos estado allá en la parte de abajo. Ahí estuvimos con Rafa. Con Chucho. Estuvimos también con mi hijo, echándoles unas tomas allí. Estoy aquí en la mera chorrera. A ver si ustedes me escuchan. Porque se escucha un buen de, se escucha un buen de escándalo por el, en la corriente del agua. Como les digo, amigos, venimos aquí con mi hijo. Venimos con mi hijo, con la Medi, con la Maya, con la mía. Y aquí andan la mía, la Medi y la Maya. Y vamos a buscar el, vamos a buscar ahorita, llegar a la cueva que yo les decía. Es una cueva que hace muchos años, unos 30 años quizás. Este, pues yo recuerdo que, 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 que vi. Vimos con mi hermano, porque pasé por ahí como unas dos, tres veces. También por aquí está la Meri. Ahí anda la Meri, a ver si quiere buscar algo. Pero, la verdad es que la zona no es una zona en la que, en la que esté tan fácil andar. Está peligroso. Vamos a ir ahorita y con mucho cuidado. De hecho, en la mañana que yo hablaba con mi hermano Misael. Mi hermano Misael me dijo, no, tengan cuidado. La verdad es que es una zona peligrosa. Y sí, la verdad es que sí, es un, es un pretil. En el que pasa uno como de unos 40 centímetros y hacia la parte de abajo. 40 centímetros, está chiquitito así. Y está bien volado para abajo. Ahorita vamos a ir y les voy a compartir unas dos tomas si quiera. De donde está la zona donde les, yo les decía que Tío Beto cazaba con trampa. En aquellos años. Es en esta zona de por aquí, miren ahí. Para que se den cuenta, es en la parte de arriba del salto. Ahorita les voy a, les voy a compartir unas tomas ahí. Para que vean ustedes que interesante está el lugar ahí. Continuamos entonces, gente. Amigos, esta es la zona que yo les comentaba. Les decía que en esta zona, particularmente en esta zona, por donde están mis perras. Que es más o menos un caminadero como de unos 40, 45 centímetros. Es por donde se puede pasar. Es el único caminadero que hay hacia allá. Y en esa zona particular, eso donde Tío Beto la anda. Hace muchos años, muchos, muchos años. Él ahí, pues cazaba con trampas. Lo que él hacía es que ponía trampas. Ponía trampas para los mapaches o los tejones. Y ya venía. Y una vez que los animales estaban, pues ahora sí ahí, atorados en las trampas, de aquí les disparaba. Y miren, les voy a documentar aquí de una vez esta, esta zona. Que la verdad está bastante, bastante, bastante bonita. Es como una, es como una cueva aquí, esta zona. Miren, ahí viene mi muchacho que trae su riflillo. Aquí. Me acabó la mía. Se me vino a trepar aquí. Entonces, así las cosas, amigos. Miren qué bonita zona esta, la verdad. Qué bonita zona. Les decía que vamos, vamos a avanzar por aquí. Y voy a tener que empezar a chapear. Porque ya, de hecho, ya para llegar aquí, ya tuve que chapear. Vamos a avanzar hacia, vamos a avanzar hacia la parte de acá enfrente. Es una zona bastante riesgosa. Y vamos a tratar de, de, de ubicar, de localizar, de encontrar, ver si podemos. La cueva que yo les decía. Platiqué con mi hermano en la mañana ya. Y me dijo que sí, pues yo tenía ese recuerdo de hace unos 30 años. Que pasábamos por aquí, 35 años. Entonces vamos a avanzar, amigos, y a ver qué pasa. Vamos a, el plan es encontrarla. Y si no la encontramos, pues por ahí les documentaremos a ver qué pasa. Y si no, por aquí volvemos a regresar. Y ahí le estaremos diciendo. Ya avanzamos de ahí donde les digo. Y miren, para que ustedes se den cuenta. Lo que les digo que, cómo está de, cómo está de angostito el camino. ¿Qué te, qué te gusta? Unos 40 o 50 centímetros. El voladero. Es más o menos en esta zona, amigos. Miren, ahí es un, es un, está bien estrecho. Y les digo la verdad porque miren, fíjense ustedes, aquí les voy a enseñar. Para que vean, miren cómo, cómo estamos aquí. Miren. Hasta la zona de hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ajá, dice mi hijo que es como, es más o menos un paso, como unos, unos 30 o 40 centímetros, miren. Y la verdad es que está bastante, bastante, por eso es que mi hermano Misael me dijo que tuviéramos cuidado. Y pues sí, la verdad es que sí. Aquí venimos. Aquí venimos a ver si, a ver si lo podemos encontrar. Vamos a, vamos a avanzar hacia allá. Miren ustedes, aquí está la poza del salto. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ahí eso, eso negro que se ve ahí, es la poza del salto. Todo esto negro es la poza del salto. Para que se den una idea de dónde estamos. Y donde vamos, vamos a volver a, vamos a volver a avanzar. El caminito es en ese, en ese otro pretil, miren ahí para allá. Ahí creo que está un poquito más reducido todavía. Entonces continuamos amigos, continuamos. Aquí va la mía, la mera y la maya, que van echándole ganas. Amigos, aquí estamos. Queremos compartirles aquí la cuevita esta, que la verdad yo les soy franco. No, no estoy seguro si esta sea. Porque yo recuerdo que en aquellos años, obviamente les estoy hablando de unos 30, 35 años. La cueva por la que nosotros pasábamos con mi hermano, yo recuerdo que le salía agua. Y veo que esta cueva, pues no tiene ni siquiera señas de que le haya salido agua. Por una cosa o por otra, pues aquí están unas tomas de esta cueva, que aunque la verdad, no estoy seguro si esta cueva sea. Mira, ahorita vamos a seguir chequeando el área aquí para allá. La verdad es que está pero súper, súper feo. Está bien montoso, súper montoso. Y tengo que venir chapeando con el machete. Chapeando y chapeando y chapeando y avanzando muy poco. Y este... No estoy seguro si esta cueva sea, la verdad. Pero lo que sí estoy seguro que este es el pasadero de los tejones. Y mi hermano fue lo que me dijo. Está en el pasadero de los tejones. Y sí, es en esta zona. La verdad es que es una pretilera aquí tremenda. Y... Pues la cueva es esta, miren. Me voy a pasar tantito para allá. La verdad, la verdad es que no estoy seguro si esta cueva sea. Pero yo recuerdo que... Yo recuerdo que en aquellos años... Pasamos una vez por aquí con mi hermano Misael. Y con Andrés, el hijo de mi tía Socorro. Pero yo recuerdo que a la cueva le salía de adentro un chorrito considerable de agua. Y... Pues esta se ve, la verdad es que se ve que no... A esta nunca le ha escurrido agua. Por eso es que les decía yo que ahorita nosotros vamos a seguir... Vamos a seguir chequeando por aquí en la... Vamos a seguir chequeando por aquí en el área. A ver si de casualidad... Llegásemos a encontrar alguna otra. Y le digo a mi hijo que tiene que ser porque en el video que... Debe de haber alguna otra. Porque en el video en el que nosotros les echamos en la semana cuando venimos con mi hijo solamente del salto... Les enseñamos un pequeñito escurridero. Y ese escurridero cae desde por acá arriba del bordo. Por eso yo le dije a mi hijo que ese escurridero que caía... Era de esa cueva. Entonces... Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando amigos y a lo mejor en una de esas... Y no sea esta y sea la otra. Y si es la otra... Bueno pues les estaremos por allí documentando. Y si en caso que llegue a ser esta... Pues entonces... Pues nos tendremos que conformar solamente con esta. Porque la verdad... La verdad es que... Venimos haciendo aquí malabares con mi hijo aquí donde yo estoy. Es en un pretil. Para poderles documentar aquí a ustedes en esta... Esta pequeñita este... Esta zona de aquí donde... Aquí donde... Donde estamos. Les voy a acercar. Voy a... Voy a pausarle. Para ver si... Si puedo enseñarles a ustedes este... Más o menos aquí para que vean hacia abajo donde está el bordo. Miren quizá no puedan distinguir ustedes amigos... Pero aquí donde estoy... Aquí para abajo, para abajo... Es el bordo. Esta es un voladero tremendo que está de alto. Y es en esta... En esta crestonera... Donde pasan los tejones. Este camino... Este camino que se ve aquí... Este camino que está caminado por aquí... Pues está marcado por los animales de pelo que pasan aquí... Sean tejones, sean apaches. Zorras difícilmente pasan por aquí... Porque la zorra es más de... Es más acá, más acá de loma. Pero la verdad es que sí está bastante... 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 Complicado estar aquí. Donde les estaba echando... Ahorita el click anteriorcito... Los minutos es aquí. Y estoy aquí en este... Miren aquí... Aquí es donde está mi... Está mi hijo ahí en la entradita. Ahí está la mía, la Maya, la Mary. Y vamos a seguir aquí chequeando amigos... Vamos a seguir chequeando en caso que no... En caso que no sea este... Pues a ver entonces qué... A ver entonces qué pasa. Saludos a mi hermano Misael... Si llegas a ver mi video hermano... Aquí venimos siguiendo tus instrucciones... Es por el puro voladero por donde vamos... Y vamos a ver si... Es esta o si encontramos alguna otra. Amigos, voy a echarles unas tomas aquí ya... Si quieren de consuelo porque... No encontramos la cueva que yo les decía. La verdad es que ya anduve chapé y chapé y chapé aquí... Buscando y buscando y buscando y no... Miren ustedes donde estoy aquí parado. Hay un bordo tremendo. Esto que ustedes ven aquí abajo, eso negro... Es el río. Ahí pasa abajo el río. Por eso es que yo andaba buscando aquí... Porque el día que echamos nuestro video... Yo les documentaba un escurridero... Y pues yo pensaba que el escurridero ese... Salía de la cueva... De la que yo les digo... Yo vengo buscando... Porque yo recuerdo... Esa cueva en la que... Hace muchos años pasábamos por aquí... Estos bordos. Mira hermana Lupe... Aquí se ve una... Una orquídea... Que casi casi estoy seguro... Que ustedes no la tienen esta. Mira. Está bien bonita. Mira. Eso sí, está... Está en un tremendo voladero... Que no le llega a nadie ahí. Está altísimo aquí donde estoy. Miren amigos... Aquí, 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 aquí... Esto, esto que... Aquí es el caminito, el bordo. Está bastante, bastante extremo. La verdad. Yo ya anduve buscando y no... Voy a seguir chequeando por aquí... A lo mejor de casualidad la llegada a encontrar, pero... Estoy desanimado ya porque ya... Ya trabajé mucho. Vengo a echar pie, a echar pie... Que está montosísimo el camino. Y miren, les voy a echar unas tomas... Para que ustedes se den cuenta donde estoy. La semana ante antepasada... Les echábamos un video con mi hijo... De las meras lomas del... Bordos de allá del... De Corral Falso. Y miren aquí es donde está esta loma. Hasta allá, hasta allá, hasta allá... Hasta allá fue donde... Les estuvimos echando un... Un video ahí con mi hijo la semana pasada. Está altísimo aquí. Bueno, hondísimo ya para decirlo de esa manera. Está súper, súper, súper hondo. Hay un cantil aquí... La verdad es que no se los puedo documentar. Me voy a pasar aquí con cuidado... A ver si se puede. Miren ustedes, está ahí enfrente. Me cambié aquí un poquito. Y la verdad es que les digo, está bien. Está bien riesgoso aquí. Miren cómo está de alto aquí para abajo. Ando con mucho cuidado. La verdad es que ya soy un hombre ya de años y gordo. Ya tengo algo de peso. Mi hijo no quiso bajar, se quedó hasta por allá arriba. Como viene cargando el rifle. Voy a seguir dándole una chequeada por aquí. A lo mejor de pura casualidad... La llegué a encontrar. Porque estoy seguro que la que les enseñé... Esa no es, porque yo recuerdo que la que yo quería enseñarles... Le salía agua. En aquellos años. Amigos. Quiero cambiarles el discurso y decirles que estoy bastante contento. La verdad es que... Después de tanto insistir, insistir, insistir... Hemos encontrado la cueva con mi hijo. Estaba un poquito desanimado. Se los dejé por ahí plasmado en el anterior clip. De hecho les había dicho que no, que no la habíamos encontrado. Les eché incluso hasta unas... Les dije que les iba a echar unas tomas a manera de consolación. Miren amigos. Solamente quiero decirles que para que ustedes vean lo extremo que está este lugar aquí. Miren ahí en la parte de abajo. Ahí se ve el río. Miren esto negrito que se ve ahí. Pero está bastante, bastante hondo amigos. Bastante hondo. Entonces yo quiero decirles que estoy contento aquí con mi hijo. Le digo a mi hijo que después de... De trabajar mucho porque vengo bien bañado de sudor. No tan sufocado porque... No este... La zona está bastante, bastante fresca aquí para... Para trabajar. Pero miren aquí está mi... Aquí está mi machete que traigo. Lo traía yo bien afilado. Y quiero enseñarles a ustedes aquí amigos la cueva que yo les decía. Les voy a echar aquí un clip pero largo. Un clip largo porque la verdad es que... La verdad es que esto es una rareza amigos. Nadie de aquí en la comunidad... Quizás mi hermano Misael. Quizás tal vez Coña. No sé si Rafa. La verdad es que no sé si Rafa conozca este lugar. Pero quizás a lo mejor no. O a lo mejor Jorge Luis. No sé si mi tío Lito tampoco. Pero miren ustedes el lugar. La verdad es que este lugar a mí me trae recuerdos. Porque hace unos 30 años. Unos 30... Yo tengo 43 años. No, 42. 42. 42. 42. Y yo era chamaco cuando veníamos aquí con mi hermano Misael. Que dos veces, dos veces solamente, dos veces. Pasamos por aquí. Y no sé cómo fue que llegamos aquí con mi hermano Misael. Pero recuerdo muy bien que llegamos aquí con mi hermano Misael en esta zona. Y con Andrés, el hijo de mi tía Socorro. No sé si el man ese se acuerde. Pero una vez venimos tenía un perro muy viejo. Un perro grande que le decía el chango. Era un perro venadero. Que el perro... Era muy lento para seguir. Pero lo que tenía el perro era que se agarraba una carrera. La agarraba dos o tres días para... Hasta que el animal lo cansaba. O que el perro se cansaba. Se le acababan las fuerzas. Pero miren ustedes amigos. Este es un video la verdad. Bastante, bastante representativo para mí. Desde luego porque me costó mucho trabajo encontrarla. Permítame, permítame. Está acabando aquí. Está re feo. No puedo avanzar. Es que está re feo. Pero miren amigos. Es este lugar. Yo les decía. Yo recordaba perfectamente que esta... Ah, miren. Ahí tiene mi hijo su lámpara. Que tiene un poquito de pila. Creo que es la suficiente para... Para enseñarles a ustedes lo que yo les decía. Que la cueva era un lugar que tenía esa particularidad que le salía un pequeño chorrito de agua de adentro. Entonces la semana pasada que yo, antepasada que yo, antepasada que venimos con mi hijo y yo le dije de la cueva esa. Y le digo, este escurridero tiene que ser el de la cueva que yo te digo que hace muchos años pasábamos por allí, pasamos algunas veces por ahí con tu tío Misael. Y le digo, le vamos a ir a buscar un día. Solamente que yo anduve muy, muy, muy hasta por allá encima. Y anduve hasta por allá abajo. Llegué casi, casi, casi chapeando. Llegué hacia el camino que baja por allá por el... Por lo de Don Damaso. Solamente que le dije a mi hijo que mi hijo no quiso avanzar conmigo hasta allá. Se regresó. Todo te bordié. Todo te bordié. Te ve todo el bóxer. Estoy emocionado. Ya veo hasta borroso, amigos. Creo aquí de tanto que trabajé. Ya siento que me siento hasta como... Me siento como a guau. ¿Cómo te saco de aquí? Ah, pues sí. Volviendo a lo que yo les decía, amigos. A ver si otra vez YouTube se digna de poner a mi hijo de portada. Porque no hemos echado clic así larguitos. Porque la zona no se nos prestaba tanto. Les decía que casi, casi llegué buscando la cueva esta. Hasta allá está al bordo por lo de Don Damaso. Casi, casi. Porque yo sentía ya, yo veía muy bordo el cantil. Hacen en el clip anterior que yo les echaba. Les decía que fue de ahí donde estuvimos la semana antepasada. Que por las lomas de Corral Falso. Entonces, aquí está el video, amigos. Es para ustedes. Aunque a mí me tiene... Aunque a mí me deja una satisfacción grande. Porque yo pude regresar a este lugar después de unos 30, 33 años. Por ahí así, más o menos. Así es que, hermano Misael, si tú llegas a ver mi video, el video te lo dedico, hermano, a tu esposa, para ti, para tu hijo. Porque yo tenía ese recuerdo de que algunas veces, dos veces, solamente dos veces, pasé por aquí contigo. Así es que, hermano, si ves mi video, que ojalá y lo veas. El video es para ti, hermano, te lo dedico para ti. Sí, me costó mucho trabajo, pero por tus recomendaciones también, fue que pudimos llegar aquí. Me había dicho mi hermano Misael que en la cañadita que hay, más aquí arriba, hay un nido de carniceras. Y tratamos de no caminar por la bajadera de agua esa. Sino solamente venirnos muy pegados, muy pegados, muy pegados al cantil. Y si pasamos aquí, fíjense ustedes, fíjense, fíjense. Pasamos ustedes solamente que en la parte de arriba, porque estabas aquí donde tú te quedaste, ¿verdad? Mi hijo se quedó aquí en la parte de arriba, porque ya no quiso avanzar hacia allá, como viene cargando su rifle. Y está un poquillo pesado. No sé si hasta hay algún animal adentro, amigos, porque la malla también le siente. Y me voy a acercar un poquito más para allá. Miren, amigos, aquí está mi muchacho que está alumbrando para allá. Y la verdad es que no se puede uno meter bien, bien, bien hasta allá. Porque está bastante reducido. Pero esta cueva es una rareza. La verdad es que yo no sé, yo no sé si habrá algún animal que vive ahí, porque la perra como que le siente. La malla como que quiere necear, como que le siente. Y lo que sí... Ah, como que se me desenfoca. Lo que yo sí les digo, pues es que tiene esta característica, que le escurre un pequeño, una pequeña, tiene un pequeño vertedero de agua. Me dice mi hijo, este, ¿papá, puedo tomar de esta agua? Digo, sí, desde luego. Claro que sí, solamente antes de que las perras se meten. Pero miren, amigos, aquí está, aquí está la cueva, la verdad. ¡Ora, Mary! ¡Ora, mi amor! ¡Ora! Miren, amigos, para que... Tiene como unos 15 o 20 metros más para allá. Es posible, amigos, miren, es posible que en esta cueva haya algún animal de pelo. Miren, como esta, toda esta zona, miren ustedes. Está todo hasta pisado, hasta pisoneado de por ahí. Vele ahí como animal. Ajá, está como... Miren, ahí donde está mi perra, está pisoneado de que algún animal de pelo... Es posible que sea algún mapache, porque la verdad es que esta zona es zona de mapaches. Es zona de mapaches. Y es posible que en esta cueva viva algún mapache, con alguna mapacha, con sus mapachitos. Entonces, ¡ohora, Maya! ¡Hora, chula, hora! Una disculpa porque se me desenfoca, amigos, como está muy cortito donde estamos aquí documentando. ¡Hora, Mary! ¡Hora! Además, me meten las pedras. Pero miren, ¿hasta dónde se mete la malla? De ahí se mete y luego da otra curva y se lo va para allá. ¡Hora, Maya! ¡Hora! ¡Hora, Jorge! Solo que fueras a ver. Dice mi hijo, papá, dice, ¿qué te parece si echamos un escopetazo nomás de... Echamos un escopetazo como para celebrar de que la... De que la... De que encontramos la cueva. Y pues, está de pensarle porque un cartucho vale como 15 pesos. Me voy a alejar, amigos, porque se me desenfoca, se me desenfoca. Miren, amigos, solamente para decirles que, bueno, que lo que yo les comentaba, la teoría que tengo de que algún animal vive adentro, pues, se fortalece. Esto que ustedes ven aquí, miren, más allá, más allá, esa es de la perra. Esa, esa, esa. Esa. Todas esas, son huellas de mapache. El vago que escuchan es de la América. Anda aquí. Me voy a desmatar, amigos. A ver cómo le hago. Entonces, sí, amigos, esta cueva... Es madriguera o es... No, refugio. Madriguera se le dice a coyotes o cosas así. Pero, sí, amigos, esta cueva es una... Es un refugio de mapaches. Porque, les digo que ahí, de este ladillo, miren, por ahí donde va mi perra. Está hasta pisoneado de que los mapaches ahí entran. Entonces, está bastante... Mi hijo se acostó ahí y dice que tiene como unos 15 metros. Dice él. Es que la cueva... Entra, da una cuerda, luego da otra y se va. Amigos, voy a cortar el clip. Voy a cortar el clip porque... Lo voy a pasar a la memoria. Ahorita seguimos. Miren, amigos, aquí el poquito de agua que escurre. Y yo les decía que esta poquita agua que escurre aquí... Es la que cae allá en la parte de abajo. Y en mi video en el que echamos la semana pasada que se llama... Regresamos al salto con mi hijo. Ustedes ahí pueden ver y darse cuenta que hay un pequeñito clip de unos 30 segundos. Donde yo les enseño... Donde yo les enseño a un caidero de agua. El agua que escurre la verdad es muy poquita. Pero lo impresionante de esto es que... Miren, aquí está el chorrito de agua, miren. Se ve muy bonito porque escurre. Y en esta parte se pierde. Hay una escudera tremenda, amigos. Y me tengo que dejar que me piquen. Hago mucha fuerza para que no se me mueva el... Hago mucha fuerza para que no se me mueva el... Hago todo lo posible para que no se me mueva el brazo. Para que ustedes puedan... No se maríen cuando vean el video. Entonces, amigos, yo les digo una vez más. Estoy contento de que pudimos regresar a este... Que yo pude regresar a este lugar después de unos 30 años. Y lo más padre para mí es que lo hice acompañado de mi hijo. Las dos veces que pasé por aquí, yo lo hice acompañado de mi hermano Misael. En aquel tiempo teníamos un perro que se llamaba El Chiquillo. Que era muy bueno para los toches. Y fue por eso que venimos a parar a este lugar. Pero miren, la verdad es que es una rareza. Cómo esta cueva le escurre. Le escurre. Está en la falda de la barranca. En la falda de aquí, de esta parte. Y cómo es que le escurre este arroyito de agua. Y miren, yo les decía eso. Yo por eso tenía el recuerdo perfecto. De que yo recordaba que a la cueva le salía un poquito de agua. Un chorrito de agua. Y pues sí, la cueva le sigue escurriendo agua. Entonces amigos, así están las cosas por aquí. Ahorita me voy a pasar más para allá. A ver si... Miren, miren. Ahora maya. Ahora chula. La maya le siente ahí amigos. Les digo que aquí es un refugio de mapaches. Y es probable que en la parte de adentro. Porque se ve bastante largo. No les puedo documentar. Porque hace... Donde está la... Donde mero mero está la... Se me desenfoca. Donde anda la Mérida. Ahí hace como... Oh, una disculpa, una disculpa. Hace como una este... Hace como una curva. Hace como una pequeña curva. No sé por qué, nera. Que tiene basura ahí adentro. Miren, ya se metió bien la Mérida hasta adentro. ¡Hora, Meri! ¿Tienes palos adentro? ¡Hora, chula, hora! ¡Hora! Amigos, entonces dentro de las bellezas que nuestra comunidad tiene. Esta cueva tiene esta particularidad que tiene... Que le sale un poquito de agua de adentro. Les hemos últimamente documentado cuevas últimamente. Pero son cuevas que tienen algunas otras características. Por ejemplo, las que les echábamos de la Poza Azul. Que es una cueva que se ve que fue refugio de alguna civilización. Porque en la parte de... En la parte de adentro... Se puede encontrar alfarería. Entonces, pues pensamos eso. Que fue refugio de alguna civilización en algún milenio atrás. Esa es la única... Esa es la única... Pues se puede decir que es la única conclusión que nosotros tenemos con mi hijo. De que fue refugio de alguna civilización. Que pues vivieron allí. No sabemos si antes del diluvio, después del diluvio. No sabemos cuándo. Pero sí sabemos que fue alguien... Alguna civilización que vivió ahí. Porque la alfarería que... Los pedazos de alfarería que hemos encontrado allí. Claramente se ve que es elaborada. Y es rústica. No es alfarería con acabados. Es alfarería rústica. Entonces... Esta cueva tiene esta otra particularidad. Que es un refugio, pero de animales. Se me desenfoca, amigos. Entonces, como yo les decía, gente. Es mamá, miren. Mamá, si tú ves mi video. Mira, ¿eh? ¿A poco? Ahí está mi otra... Ah, no, no la traigo. No es cierto, no la traigo. Mamá, si tú ves esta cueva. La verdad, esta cueva es la que yo te comentaba. Que veníamos atrás. ¿Eh? Dice mi hijo que ve como... Ve como un ojo. También puede ser. Disculpenme, amigos, que sí se me mueve. Pero es que me tengo que espantar los zancudos. Pasó lo mismo que el otro día. Y, amigos, me tragué un zancudo. Y le digo que estas cosas son cosas que no están... No están, este... Pues ahora sí programadas. Pero son cosas que pasan. Amigos, me voy a acercar para allá. Me está asustando mi hijo. Dice que ve... Dice que ve un ojo y que tiene como cara de sapo. Y la verdad es que... Si es que ve mi hijo y dice que tiene cara de sapo, puede ser un hoyaque. Me voy a acercar. Me voy a acercar. Y una pequeñita toma de aquí del interior de la cueva. La cueva hace hacia allá. Hace como una... Hace como una vueltita. Y la verdad es que mi perra también, a pesar de que siente como un rastro, a la misma vez como que le da miedo meterse. Porque sí está... 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 Hay una posita de agua, ¿eh? Y no lo que decía mi hijo, que veía un ojito que brillaba. Ya vimos bien. Es una araña. No es una... No es una... Una culebra, por fortuna. Aunque no descartamos que... Que pueda haber alguna... Alguna... Alguna culebra dentro. Bueno, la verdad, amigos. Qué rareza del lugar este, la verdad. Estamos súper incómodos aquí, pero... Estamos echándole unas pequeñitas tomas aquí para ustedes. Nos vamos a alejar aquí y este... Vamos a dejar por aquí este clip. Por aquí vamos a dejar este... Vamos a dejar este... Este video. Este clip. Nuestros videos todos tienen que tener un final. Y yo les decía, tengo una sensación bonita que siento de que pudimos encontrar este lugar. Hemos tenido aventura. Fui chapeando hasta allá. Este... Y pues aquí estamos. Mira, hermana Marcela. La mía se quedó bien dormida. Traje un montón de tichate y comió mucho. ¡Mía! ¡Ah, señorita! ¿Qué, qué hago? Ahí está la mía que siempre anda allá con nosotros. Esto es una cara extranjera aquí donde estamos. Y la verdad es que me sorprende la perra. Tiene tres meses y medio y anda en estos lugares como si nada. Amigos, entonces por último aquí... Aquí les voy a pasar a mi muchacho que ya estamos aquí. Ya después de que echamos algunos clips. No dejes que la perra te esté lamiendo. Estamos aquí con mis perras en... La perra me acabó. En nuestro... En nuestro pequeño... ¡Maya! En nuestro pequeño aquí pues campamento que tuvimos. Aquí tiene mi hijo su rifle. Lo traemos por seguridad. No hemos cazado nada. También está... Tiene mi hijo su rifle. Tiene su... ¿A ver su navaja? ¿También tu navaja? Es una navaja de... ¿Cómo le dices? ¿De abanico? Es una navaja de mariposa o ballingstone. ¿Navaja de ballingstone? Ballingstone o navaja mariposa. También tiene mi hijo un charpe que le compramos en Aliexpress. Es un... Es un... Es muy raro poder uno verlo. Es un charpe. Es un charpe chino. Y tira... No tira piedras. Tira balines. Las chistosas son las ligas. Porque las ligas... No sé como la mayoría del rancho. Ajá, pero es un... Es de liga plana. Ajá. Entonces ahí tiene mi hijo su rifle. Tiene su charpe. Tiene su navaja. Tiene una bolsita táctica también. Tiene este... También... Ajá. Tiene una bolsita táctica. Esa va por puntos. No sé cómo se llama. ¿Qué? Pero va por puntos la bolsita esa. Y también tiene este... Su lámpara. ¿Dónde está tu lámpara? Esa la guardé. Ah, es una lámpara que... Es una lámpara que... Es una lámpara que... Es una lámpara que nos ha servido bastante en los lugares donde hemos andado. Le quité el lente y creo que eso le ayudó porque ahora tiene mucha mano. Entramos a las cuevas y nos ayuda bien. Y pues así las cosas. Tenemos ahí un mango. A ver, enséñanos el mango. Ese mango es lo único que traigo para comer porque tengo harta hambre. Miren de ver qué hambre tengo, amigos. La verdad es que cómo he trabajado. Cómo he trabajado. Pero me siento contento porque pudimos encontrar el lugar. Ahorita la vamos a pelar y nos vamos a comer también este... Y pues aquí está mi mochila toda pisoteada de las perras que... Miren, pues parece de pepenador. Que acabada le metió. Las perras la pisotearon y me hicieron cacho. Pero son nuestras compañeras y las queremos mucho. Y entonces, miren amigos, aquí está la cueva. Hermano Misael, si tú llegas a ver mi video, yo te dedico mi video. Va dedicado para ti. Aquí está la cueva. Saludos a mi mami, mamá. Ojalá y el video te guste. Es para tu hijo también. Ojalá y te guste, mamá, el video. Esta es una rareza de aquí, de nuestra comunidad madre. Esta cueva. Y venimos a enseñártela. Ojalá y te guste. Saludos a mi papi también. A mi hermana Jessica. Si es que se llegan a juntar por ahí, en casa de Martina, en casa de mi hermana Jessica, a ver el video. Saludos para todos ellos, desde luego. Una vez más, saludos a Rafa, a Jorge Luis. Rafa, discúlpame, no te pudimos comprar la lámpara. La lámpara que había no sirvió. En dos ocasiones por la lámpara. Una estaba cerrada y ya cuando fuimos no le supieron a la lámpara. Y creo que no servía. No servía porque no prendió. Entonces, amigos, desde aquí, desde este lugar, de esta rareza del lugar. Si alguien, algún día, alguien, alguien, alguien que llegue a ver nuestro video. Y estuviera interesado en venir a este lugar. Contáctenos. Díganos. Ahí en mi Facebook está mi teléfono celular. Y este, por cierto, si alguien quiere. Aquí lo voy a dejar, lo voy a decir. Mi teléfono celular es el 2283-36-6202. Si alguien quisiera contactarnos. Para venir a este lugar. Y conocer este lugar. Y verán la rareza. Para empezar. Tiene, tiene, tiene. Hay que caminar por una zona bastante arriesgada. Pasar al bordo. Del bordo de un caminito de unos 40 centímetros. Entonces, amigos. Aquí está otro video para ustedes. Una vez más. Gracias a todos aquellos que ven nuestros videos. La verdad. Yo estoy, estoy asombrado. Echamos un video la semana pasada. Que tiene casi ya 900 visitas. Me sorprendió, la verdad. Quiero mandar también un saludo a Guapachoso Veracruzano. Un amigo mío del Facebook que está compartiendo mis videos. Y me ha ayudado mucho. Porque ha habido mucha gente que los ha ido a ver. No dejan likes. Pero no, no importa eso. Lo importante es que la gente vea y vea lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, amigos. Así las cosas. No sé si estoy eludiendo a alguien de nuestra comunidad. Pero yo saludos para todos. Saludos muy grandes para todos ahí en nuestra comunidad. Para toda esa gente trabajadora de ahí de nuestra comunidad. Gente que produce limones, maracuyas, guanabas y hortalizas. Y producen de todos. Gente muy trabajadora. Y yo me siento honrado por ser parte de esta comunidad. Aunque yo no produzco como ellos. Pero estoy involucrado en otra clase de tareas allá en la ciudad. Saludos, por cierto, a mis compañeros allá en la SEO. Saludos para todos ellos. Para mi comandante Toño. El comandante Mercurio. El Tlaxcalteca. El comandante Budi. El comandante Oso. La comandante Azul. Para el bebé. Para Pati. Para el comandante Sanabria. Para todos ellos. Todos mis compañeros de la oficina. El comandante Moroni. El comandante Tango. El comandante Salgado. A todos mis compañeros. Un reconocimiento grande para ellos desde aquí. Desde este lugar. Saludos para todos ustedes. Una vez saludos para Jesús Martínez. Allá en la Ciudad de México. Así es que aquí está la cueva, amigos. Miren, qué interesante lugar. Hermana Lupe. Ojalá y mi video te guste. Yo sé que tú ves mis videos. Eso que escuchan es un chachaboy. Así se llama chachaboy. Un chachaboy. No, no lo puedo grabar. Porque ya, ya, ya se murió. La malla está cansada, amigos. Miren ustedes. Ya se quedó cansada la malla. Amigos, entonces por aquí yo voy a dejar este video. Todos ustedes, casi la mayoría de ustedes, conocen mis principios. Y quiero, por último, compartirles un texto bíblico. Me lo he puesto como regla. Les comparto lugares de nuestra comunidad. Pero también quiero compartirles un texto bíblico. Dice que Jesús le enseñaba a la gente y le enseñaba también a sus discípulos. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso fue cuando Jesús anduvo enseñándole a los discípulos. Después de que lo crucificaron y resucitó, se fue al cielo y le dejó a sus discípulos indicaciones. Y dice que los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio. Y un día Pedro y los apóstoles fueron cuestionados por ello. Entonces dice que fueron llevados ante un concilio. Y Pedro dice que les dijo, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se refería solamente a la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa en la palabra que dice que así como Él se fue, así mismo Él volverá. Entonces quiero compartirles por último un texto bíblico que es muy importante. Y dice de esta manera que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas muy importantes. Creer y confesar. Creer y confesar. Creer y confesar. Jesús es la fuente de la salvación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amigos, entonces así las cosas. Bendiciones para todos ustedes desde aquí, desde este lugar. ¿Cómo le podríamos llamar aquí? ¿La cueva de qué? ¿La cueva del salto? No, ¿verdad? La cueva del bordo del salto. No tenemos un nombre, amigos. No tenemos un nombre, pero le podríamos llamar la cueva que tiene un arroyito que está por el salto. ¿Podría ser? La cueva que tiene un arroyito que está por el salto. ¿Es que prácticamente es un nacimiento o no? Ajá, tiene un vertedero de agua. Amigos, bendiciones para todos ustedes desde aquí atrás de la pantalla. Yo me estaré tomando por aquí ahorita un selfie con mi hijo para que ustedes me vean ahí y vean cómo los años me están pasando la factura. Perdí mi cabello, perdí un diente también. Y, pues, ahí los años no pasan de embalo. Pero me siento contento con poderles compartir un lugar de aquí de nuestra comunidad y poderles compartir también un texto bíblico. Yo les pido la comprensión a todos ustedes que lleguen hasta este punto a ver mi video y me entiendan. Esto no tiene nada que ver con religión, amigos. Nada. Jamás en mi vida ustedes me van a escuchar a mí queriéndoles enseñar algo de religión. Nunca. Esto tiene que ver con las Sagradas Escrituras, con la bendita Palabra de Dios. Bendiciones, amigos, para todos ustedes. ¡Saludos, amigos! Por aquí nosotros vamos a comenzar a subir ya después de que nos comimos el mango. Tomamos agua y ya nos vamos de esta área que venimos por aquí. De aquí al rancho como una hora con unos 40 minutos y llegar por ahí a comer acá sin mamá porque tengo harta hambre. Bendiciones entonces, amigos. Nos encontraremos hasta algún otro video con la ayuda del Señor. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!